1, 2, 3 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás detenida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha dejado Donde yo en tu recuerdo hablaré Chéu, frío Y yo leo, favorito Gracias por ver el video. Vimos nubes que el viento apartó, vimos piedras que siempre chocamos, botas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. Gracias por ver el video. Lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido adelgado, donde yo tu recuerdo ahorraré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira, te lo juro por Dios que me mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.